Nos encontramos con Mario Ramos, el CEO y fundador de EXE, la agencia de marketing digital integrado. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Gracias por la visita y bienvenidos. Muchas gracias a ti. Queríamos preguntarte acerca de... Ya es el quinto año consecutivo en el que EXE está creciendo exponencialmente de manera sostenida. ¿Cómo se ha logrado esto después de una crisis global? ¿Cómo se ha logrado esto después de una crisis global? Los negocios en general, ¿no? Si hablamos específicamente de rubros como la publicidad, el BTL y el ATL, se vieron muy afectados. Pero no solamente afectaba el rubro de la publicidad y el marketing, sino que también afectaban los negocios y las empresas. Entonces imagínate tener clientes como gimnasios, cadenas de cines. También hacía complicada la situación para poder sacar esto adelante. Yo creo que la experiencia, número uno. Número dos, el portafolio de clientes que teníamos. No paramos con ningún cliente, solamente con uno. El 99.9% de los clientes continuaron en tiempos de pandemia. Algunos clientes, debido a las circunstancias, incluso aumentaron más su presupuesto de inversión publicitaria. Algunos clientes apagaron sus presupuestos de ATL y lo llevaron a digital. Entonces creería yo que el 2022, a pesar de haber sido un año medio complicado y nervioso, al final terminó siendo bastante positivo para nosotros. Eso creo que fue el primer punto, dada tu pregunta, ¿no? ¿Cómo así crecemos a pesar de...? O sea, crecemos cinco años luego de 14 años, ¿no? Eso es número uno. Número dos, el rubro en el que estábamos, el marketing digital. Número tres, el portafolio de clientes que atendíamos que no se vieron afectados. Todo lo contrario. Crecimos mucho en e-commerce en esa época. Y luego en el 21, que también estábamos en pandemia, el reto era, una vez que se aperturara los locales físicos, el reto era mantener las estrategias y las ventas de e-commerce al alza, ¿no? Porque obviamente en el 2020, por el tema de la cuarentena, el e-commerce creció muchísimo. Pero el reto era en el 21 y en el 22 mantener ese crecimiento. Entonces, ahí nos hemos apalancado en el recurso humano, ¿no? La gran ventaja que trajo la pandemia fue que muchas agencias de marketing y publicidad dejaron ir el recurso humano muy valioso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Por un tema de recorte básico, ¿no? De reducción de costos y de recurso humano. Entonces, nosotros aprovechamos eso y empezamos a captar estos clientes, estos directores o estas personas especializadas, lo que nos ha permitido a nosotros en el 21 y 22 brindar un mejor servicio. O sea, es diferente tratar con un director con 20 años de experiencia a tratar con un practicante o con un chico que tiene 5 meses de experiencia o un año. Entonces, creo que en ese punto el recurso humano se volvió valioso y fundamental para nosotros. No solamente en la experiencia, sino también en el trato. Y eso como consecuencia, ¿cuál es? El gran resultado que le damos al cliente y el gran servicio que le brindamos. La agencia, a pesar del crecimiento, sigue apuntando a brindar resultados al cliente. Que el cliente sienta que la inversión en digital le está dando algún retorno e inversión. Ya sea en estrategias de e-commerce, ya sea en estrategias de performance leads o ya sea en la estrategia de content en cualquiera de los rubros o categorías que nosotros brindamos. Entonces, creería yo que a pesar de la circunstancia, esos han sido puntos fundamentales para el crecimiento de la agencia. En base a todo lo que me acabas de contar, ¿cuáles crees más o menos que son algunos de los aprendizajes que les ha dejado todos estos 5 años en los que han crecido sostenidamente? Creo que siempre orientarnos al resultado. El cliente, podemos tener una gran relación con el cliente. Nosotros tenemos clientes de hace 7 años. O sea, los hemos visto con inversiones en publicidad muy pequeñas y ahora son enormes. El 100% de la inversión la desarrollan con nosotros. Pero a pesar de tener una buena relación y de entender, creería que debemos seguir orientados a resultados. Y resultados cualitativos y cuantitativos. Una de las exigencias que hay mucho en los equipos. Y estoy muy contento cada vez que veo reportes mensuales como el crecimiento se va dando. Entonces, el primer aprendizaje que puedo observar es seguir mirando al cliente como una entidad que busca resultados de parte de su agencia. No problemas. Muchos de los clientes nuestros llegan a nosotros diciendo, no, la agencia no me contesta. Fueron a la reunión de presentación 10 personas, pero luego me atienen 3. Y de las 3, una no me contesta. O me cambian de personas cada 3 meses, cambian de recurso humano cada 5 meses, se les va, etc. Entonces, creo que eso se ve reflejado en el recurso humano que pueda contar la agencia. Y no solamente se trata de ganar una cuenta. Ganar una cuenta creería yo que es fácil. Cobro menos y me llevo ese cliente. Nosotros no. Esa no ha sido nuestra estrategia de crecimiento, el cobrar menos. Todo lo contrario. Cobramos de acuerdo al mercado o un poco más. Pero eso se tiene que ver justificado con el tipo de atención que le brindamos al cliente. Y también con el resultado que le brindamos. Entonces, creería que esos son los aprendizajes que hemos tenido. Nos da la tranquilidad también contar con clientes que aprecien y respeten nuestro trabajo. Por ejemplo, tenemos clientes que nos pagan factura 15 días. Lo máximo que tenemos es a 30 días. No nos imaginamos tener un cliente que nos pague a 90 días, por ejemplo. Entonces, ver esa gratitud y ese respeto de parte del cliente hace que nosotros trabajemos con más ganas. O sea, es una motivación adicional saber que hay una tranquilidad económica del pago de planillas, por ejemplo. Y ese tipo de cosas. Y hablando también sobre esta crisis que hubo a nivel global con la pandemia, después de esto en el 2022, ¿cuáles crees que han sido los hitos que han marcado a la agencia? ¿Y qué expectativas tienen para este 2023? Primero, y vuelvo a resaltarlo, y estoy muy contento de resaltarlo. El primer hito es el ingreso de recursos humanos valiosos. Jamás voy a cansar de decirme que una agencia es una empresa de servicios. Entonces, nosotros no somos una fábrica que produce, no sé, no somos una fábrica agroindustrial, ni somos una empresa de logística, ni almacenamiento. Somos una empresa de servicios. Y el servicio se basa fundamentalmente en el recurso humano. Entonces, lo primero que el primer hito, lo primero a resaltar, sigue siendo el recurso humano. Acá el equipo trabaja mucho. Es un equipo muy profesional. Siempre que converso con ellos, les digo, yo estoy acostumbrado a trabajar con profesionales, no con gente poco profesional. Entonces, la gente, ellos trabajan, y eso se ve en el resultado de los clientes. Estamos muy acostumbrados a que el cliente nos llame a felicitarnos. Cada reporte, cada mes a mes, es una felicitación. Cada vez que un cliente me llama y me dice, Mario, creo que hay que mejorar eso, yo entro en alerta. Para mí, no estoy acostumbrado a que un cliente se queje conmigo. Cuando un cliente se queja conmigo, yo estoy que le pido perdón todo el día, y el día siguiente, y tres días más, yo que me disculpo por WhatsApp, por algún error que se haya cometido, no somos perfectos. Pero el recurso humano es fundamental. Y lo mínimo que nosotros como agencia deberíamos tener al recurso humano, lo mínimo, es que estén formalmente en una empresa. Entonces, todos los chicos y chicas que vienen a trabajar aquí desde el primer día, tienen contrato laboral, por un año, por dos años, por el tiempo que sea, pero desde el primer día entran con su contrato y sus beneficios que les corresponde a ellos como colaboradores. Creemos también en la bonificación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay chicos y chicas que por ahí tienen un cliente y les piden, oye, necesito ir un sábado, un domingo, y no es horario de atención. Y no es algo que ni siquiera yo o los directores exijamos, ¿no? Oye, domingo tienes que ir. Sino que el recurso, los chicos mismos, entienden la importancia de poder atender a un cliente excepcionalmente un día fuera de su horario y trabajo. Entonces, van y trabajan. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Darles bonos. Lo mínimo que podríamos darles un bono o darles un día libre. Somos muy flexibles con la responsabilidad del colaborador, ¿no? El colaborador dice, Mario, tengo una cita a tres de la tarde. Obvio, tiene que ir. O me pueden decir, Mario, tienes cumpleaños de mi abuelita. ¿Puedo salir más temprano? Sí, claro, porque es tan responsable que sería ilógico no darles ese permiso, ¿no? Y los motiva también, ¿no? Y los hace trabajar más felices. Sí, creería que sí, ¿no? Al final creo que la motivación es propia, ¿no? Da mucha tranquilidad. O sea, acá ha llegado gente, como te repito, de otras agencias medianas o mucho más grandes o de algunas marcas que me dicen, Mario, yo he trabajado tres años con recibos por honorario. O yo he trabajado un año con un sueldo en blanco y la mitad de mi otro sueldo en negro, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no podemos aceptar, ¿no? Creo que es responsabilidad del rubro de agencias, de agencias de marketing digital, volvernos profesionales y respetuosos con el recurso humano, ¿no? Tanto en el pago de planilla como en el pago de impuestos, ¿no? También llegan aquí y por ahí alguna chica me dice, Mario, ¿y pagan FP? Y le digo, ¿por qué? Lo que pasa es que en mi empresa me descontaron FP dos años en la agencia en la que estuve y cuando me liquidaron me di cuenta que nunca habían depositado FP. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que volvernos más profesionales en el rubro, creería yo. Claro que sí. Ahora, cuéntanos, ¿hay algún caso de éxito que de repente te gustaría compartir con nosotros? Tenemos muchos. El 22 ha sido un año muy, 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 muy bueno. No quiero hablar de marcas específicas, puedo hablar de rubros específicos. Tenemos un rubro en el sector de finanzas donde esta marca era una marca con 25 años en el mercado, en Chile, por ejemplo, y entra en el Perú hace unos 5 o 6 años. Trabajó con una agencia digital reconocida, pero no le fue bien. No digo que la agencia, la otra agencia haya sido mala, creo que no encontró la estrategia ideal. Llegan a nosotros con el reto de, venimos de esta agencia, pero no nos ha resultado, recurrimos ustedes, nos pueden dar resultados y le dijimos definitivamente sí. Hicimos una evaluación, un benchmarking, estrategia digital, lo básico, no quiero entrar en detalles, y se le hizo una propuesta de estrategia digital y plan de medios. El primer año espectacular, crecieron en facturación en Perú. En segundo año propusimos cosas más atrevidas, tuvieron que consultarlo a la matriz en Chile, porque es una cultura más conservadora, mucho más que la peruana. Los peruanos nosotros somos mucho más atrevidos y más coloquiales, el chileno es más conservador. Con temor aceptaron nuestras propuestas, el segundo año crecieron y el tercer año la operación en Perú se convierte en el 50% de la operación en Chile. O sea, comparando 25 años versus 5. Ahora estamos abriendo operaciones en Estados Unidos, gestionando Colombia y tal vez algunos otros países más de la región. Ese es uno de los tantos casos de éxito que tenemos. Eso sustenta las respuestas de la primera pregunta que me hiciste, ¿no? ¿En qué se basa Excel? Se basa en resultados. Y el resultado lo da el recurso humano. Otro caso, por ejemplo, en e-commerce. Esta estrategia que te comenté la primera es una estrategia digital, pero centrada en performance leads. Pero nosotros no nos quedamos en el tema de performance leads solamente a cuántos leads te genero, sino que nuestra estrategia llega hasta la tasa de conversión de leads. Entonces sabemos cuánto factura nuestro cliente. O sea, cuál es su porcentaje de conversión, cuántos leads le llegan de ellos, cuáles pasan por todo el proceso de embudo, desde contactabilidad, cotización, reunión y venta. Y sabemos literal cuánto vende nuestro cliente. Por eso es que no puedo mencionar por tema de confidencialidad. Porque sé cuánto factura mi cliente gracias a la estrategia digital o cuántos clientes nuevos gana mes a mes. Pero en otro caso de éxito, por ejemplo, en e-commerce, tenemos un cliente que está con nosotros hace 5 años, 6 años. Tuvo la visión de desarrollar e-commerce en el 2018, pre-pandemia. Llegamos a la pandemia potencializados con una plataforma. Las plataformas que nosotros desarrollamos no son plataformas de e-commerce, que desarrollamos aquí en Xe, no son plataformas de plantillas gratuitas, tipo WooCommerce, Magento, PrestaShop o plantillas tipo Shopify. Nuestros desarrollos de e-commerce son nativos. O sea, tenemos un área de desarrollo. O sea, tenemos un director de UX que se encarga de todo el desarrollo. Entonces, llegamos muy bien preparados para el desarrollo de e-commerce para la pandemia. Y manejamos también toda la estrategia de content y toda la estrategia de performance leads. En el 2020 fue espectacular, como te comenté, porque crecimos en facturación, todos estábamos encerrados. 21, el reto era mantenerlo. Y cuál fue la sorpresa del 22, que sin que el cliente aumentara tanta la inversión publicitaria, tuvimos dos, tres meses con la mayor facturación en toda la historia, incluido pandemia. O sea, eso es. Y claro, cuando alguien viene y me dice, ah, tengo mi caso de éxito, crecí 50% en las ventas. Claro, ¿y cuánto aumentaste tu inversión publicitaria? 300%, oye, estás mal, no has crecido, todo lo contrario, saca tu ROI. Lo interesante es crecer sin tener que presionar al cliente a invertir más. Si el cliente, obviamente, invierte mayor en facturación, las ventas van a crecer mucho más. Esa es la duda que le queda del cliente. Mario, ¿qué hubiese pasado si hubiese duplicado o triplicado? Tal vez nosotros hubiésemos duplicado o triplicado tus ventas. No, no hay que tener temor en la inversión publicitaria. Muchas marcas tienen ese temor de seguir aumentándole la inversión publicitaria, pero creo que la inversión publicitaria es parte del combustible de todo el marketing digital o de las estrategias de e-commerce, ¿no? Y así te puedo seguir contando más casos de éxito. Estamos muy felices desde el Mercado de Anero por todo el éxito que está teniendo Exe y, de hecho, los felicitamos también. Entonces, cuéntanos para todos nuestros seguidores, ¿qué es lo que se viene para este 2023? ¿Cuáles son sus planes? A ver, primero, creería yo que lo que queremos seguir es resultados, seguir orientando a resultados, pero queremos desarrollar estrategias creativas 360. Y hemos empezado en el 22. De hecho, todas nuestras estrategias digitales tienen un proceso creativo detrás, ya sea para el desarrollo de una web, ya sea para el desarrollo de un e-commerce, ya sea para estrategias en contenido, en social media, ya sea para performance e-commerce, performance leads, cualquier estrategia que hagamos, siempre le metemos creatividad. Entonces, ya hemos ganado, sentimos que a la fecha hemos ganado 34 premios en el rubro de marketing digital. Hemos ganado premios como el IAD Mix en Perú, el E-Commerce Award de Perú, hemos ganado FIP, FEPI en Argentina, WINA en Colombia, México. Entonces, sentimos que ya ganamos los suficientes premios en digital, entonces queremos ir a apuntar a premios creativos. Este año postulamos al EFI con una campaña de uno de nuestros clientes, postulamos al WINA en Dubái en la campaña de uno de nuestros clientes también. Así que lo primero que queremos hacer es empezar a brindar resultados y darle un plus de creatividad. Y que esta creatividad, si bien es cierto, nace en digital, pero que sea transversal a otros medios, que se vaya a ATL, a radio. Ahora acabamos de cerrar con una universidad peruana y la estrategia nace en digital, pero va a llegar a radio, televisión, prensa, vallas, BTL, etc. Eso es lo que queremos. Antes era el proceso al revés, creo yo. Primero se pensaba en ATL y luego bajaba digital. Ahora no, digital es fundamental. Eso es lo primero. Lo segundo es seguir manteniendo nuestra facturación o nuestro crecimiento sostenible y responsable. Repito, ganar una cuenta es sencillísimo. Cobro menos que mi competidor. No es una manera sana de crecer. En algún momento la economía no te va a dar. Por eso es que muchas agencias están en crisis en estos momentos. Creo que hay que darle valor a nuestro trabajo. Sí, solo sí, damos resultados. Entonces, queremos seguir creciendo en un 30% en la facturación para este año. El año pasado hemos renovado con el 90% de nuestros clientes. Esperamos que este año sea con el 100% de nuestros clientes. No queremos perder ninguno. Queremos ver cómo retenerlos, cómo ayudarlos, cómo comprometernos también. Porque después de tanto, después de 14 años, entendemos que el cliente que viene, ya sea un gerente comercial, un gerente de marketing, viene no solamente con una expectativa económica, sino viene con una expectativa emocional. Cuando decide apostar, para mí, nosotros no participamos de licitaciones. Casi nunca participamos de licitaciones. Participamos de licitaciones sí, solo sí, nos lo piden, por favor. Porque creo que las licitaciones tienen un proceso muy frío. A ver cuáles son sus propuestas, a ver quién cobra menos, a ver quién hizo la mejor presentación y listo, la tienes. Bueno, no necesariamente es así, ¿no? El trabajar en conjunto con el cliente es entender al cliente, es entender el contexto del cliente. Muchos clientes llegan con un gerente comercial nuevo y está apostando su puesto, su sueldo, su hipoteca, en el resultado que le podemos brindar como agencia. Y eso no se puede transmitir en un pitch, no se puede transmitir en un PowerPoint. Eso se tiene que transmitir conversando en el día a día, comunicándonos, ¿no? Entonces, lo siguiente que queremos para el 23 es seguir creciendo y manteniendo a nuestros clientes. Y lo otro que queremos es seguir contratando recursos humanos valiosos, ¿no? El proceso de ingreso acá es el proceso típico de agencia, una evaluación, una prueba, y el que haga mejor la prueba entra a trabajar al día siguiente. Así es acá. Entonces, queremos seguir captando gente talentosa. Nosotros tenemos operaciones en otros países, pero la central está acá en Perú. El recurso humano sigue siendo peruano. Seguimos creyendo en el recurso humano peruano. Tenemos directores extranjeros, pero el recurso humano sigue siendo peruano y queremos seguir captando ese tipo de clientes. Y algo que está pasando a raíz, empezó a finales del 22 y continúa en el 23, es no solamente perfeccionarnos como una agencia de marketing digital integrada, ¿no? Esto, no solamente ser expertos en e-commerce, performance e-commerce, performance leads, desarrollo web, desarrollo de intranet, campañas creativas, producción audiovisual, ahora un 360. No solamente queremos tener, no solamente queremos que el mercado nos conozca como una agencia 360 o una agencia integrada, sino que también el mercado entienda que somos una agencia que al final brindamos asesoría. No nos afanamos por cerrar un contrato, nos afanamos por asesorar correctamente al cliente, ¿no? Y no solamente al cliente, nos está pasando ahora último que vienen muchos emprendedores o muchas agencias digitales pequeñitas que, oye, Mario, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo han hecho esto? Tengo tres años, me acaba de llegar un cliente enorme, ¿cómo hago? O a veces llegan agencias pequeñitas, acabamos de comprar una agencia, por ejemplo, y otra agencia viene y, Mario, el cliente es muy grande, no lo puedo atender yo, necesito que lo maneje EXE. Entonces, creo que debemos de crear una comunidad en las agencias de marketing digital, dejar atrás ya la típica peruana de la envidia o te quito a tu cliente, no, debemos de colaborar para sacar este proyecto o este rubro más adelante, en beneficios de todos. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes por la visita.